Y este es un corte informativo de Rafa Vlogs, suscríbete, da like. Sucedió el 30 de agosto del 2009, cuando fue asesinado Javier Uriostegui Román, alias El Gato. Los hechos ocurrieron en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila, hasta donde viajó El Gato, Uriostegui para participar, fiel a sus costumbres, negocios, formas de entretenimiento y círculos de relaciones en carreras de caballos, efectuadas en el recinto Cañada Park de la localidad de Coahuila. Javier Uriostegui Román fue propietario de una plaza de toros y el rancho Tres Caminos, en el municipio de Emiliano Zapata Morelos. Su lugar de residencia, aunque él era originario de Telolopan Guerrero, En Morelos siempre se le vinculó con grupos criminales, pero además, identificado con políticos y comandantes policíacos, existen versiones de que también se dedicaba al blanqueo de capitales. El miércoles 3 de septiembre del 2009, durante el velorio del Gato Uriostegui, celebrado en una hacienda de la comunidad de Allende, Nuevo León, un grupo armado irrumpió y disparó contra los asistentes, quienes en ese momento disfrutaban de un espectáculo ecuestre realizado en honor al gato. Ante la lluvia de balas, los asistentes corrieron para ponerse a salvo, pero cerca de la capilla, las ráfagas alcanzaron a José Carmelo Uriostegui Román, hermano del finado Javier Uriostegui, que murió en el acto. Durante la balacera, además de José Carmelo, fueron heridos dos hermanos, cuyas identidades no fueron reveladas. Habían acudido desde el poblado de Teluluapan, Guerrero, al funeral de su hermano Javier. La muerte de Javier Uriostegui nunca se esclareció, ni hubo culpables. Simplemente formó parte de otro caso más de impunidad en mi bello México. Lo que Javier Uriostegui o el gato hizo con su vida, pues no le corresponde a uno juzgarlo. Uno lo recuerda por el jaripeo, por todo lo que puso para el jaripeo. Bien o mal, dejó una huella en el jaripeo, y más con nada con ese toro huracán, y con la plaza Dos Caminos. Nunca más nadie volvió a pisar la plaza Tres Caminos. Una plaza majestosa, que actualmente se encuentra en ritmos. Nosotros nos concretamos a recorrerte por lo que hiciste dentro del jaripeo, ya que lo demás, pues, no nos interesa. Vivirás por siempre en el jaripeo, Javier Uriostegui.